Hey amigos como estan? Estamos con un nuevo video de Fortnite Pues vamos a ver la tienda de Fortnite Fortnite, 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 Fortnite Pues vamos a ver que pedales hicieron la skin de TheGrefg por fin Que ya hace tiempo que la estamos esperando, por dios, sal ya Oh, sale una skin ordinaria como siempre o sale algo nuevo Vamos a ver que pedales, con que los dos prende el Fortnite Vamos a ver, ya, un segundo y fash Son cinco minutos, a ver Ah, pues no, estoy de vuelta Ok, vamos a ver estos picos Una skin Que ya estaba en la tienda, pero supuestamente no hay nada nuevo A ver, este envoltorio No es tan bonito, pero ahí vamos La skin asa, esta asesina Doble asesina Shhh, está en la chimba Ahí está Bonito, bonito, bonito La... Escudo rojo Eh... Visión de Acero Una skin nueva Perdón, me confundí, es que... Aaaaaaah, mi familia no deja destruir... Una skin de vuelta, épica Una... Eh... Foco Un skin... De la temporada 9 Ahí dice temporada 9 El pico banana Nah, no me manda La banana La banana Molly Pues salía en la calle tirando un montón de bananitas así Y... Sentandilla Shaolin 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 Pues bueno, ya me voy Pues bueno, ya me voy Gracias